Amigos de Deportre se lo adelantamos, ya se encuentra con nosotros una leyenda del fútbol mexicano, Ramón Ramírez. Ramón, muchas gracias por acompañarnos, sobre todo, pues muchas gracias por estar aquí impartiendo clínicas de fútbol en Copa Jarritos. Hombre, es un placer para mí estar acá en la ciudad de Chicago y con ese importante evento que es Copa Jarritos. Así es, bueno, Ramón, platícanos cuál es la importancia de que un jugador de tu categoría viene y se involucre con la juventud, con los niños. Bueno, primero que nada, valorar el gran esfuerzo y el apoyo que está haciendo Copa Jarritos al iniciar este tipo de eventos, al promover el fútbol, organizar estos torneos realmente donde le dan la oportunidad al niño de que se desarrolle, de que conozca más del fútbol, que aprenda, que se divierta y que juegue. Entonces, bueno, pues la participación es fundamental y creo que en mi venida a estas ciudades trato yo de convivir con ellos, trato de estimularlos, trato de hacerles algún comentario que les sirva para que ellos sigan ilusionados, sigan soñando en que el día de mañana puedan ser los futuros futbolistas de este país o de cualquier otro. Además, bueno, tenemos la oportunidad de impartirles una pequeña clínica donde básicamente tratamos de marcar la diferencia un poquito entre un entrenamiento amateur con un entrenamiento profesional. Y en mi participación, bueno, yo trato de ponerles algún ejercicio en el cual les hago entender que son muy parecidos los entrenamientos entre los clásicos equipos de barrio contra un equipo ya de primera línea. Sin embargo, la gran diferencia es que muchas veces los equipos amateurs entrenan por entrenar y los equipos profesionales entrenan para perfeccionar y que en realidad no hay mucho secreto. Entonces trato de hacerlos que se sientan en confianza, de que se diviertan y de que metan goles. Oye, entonces, con todo eso que nos platicas, ¿qué es lo más difícil en la formación de los futbolistas? Porque estamos hablando de niños desde, no sé, 6, 8 años hacia arriba. ¿Qué es lo más difícil o qué es lo primero que debe aprender un futbolista que quiera llegar a niveles altos? Bueno, yo creo que son muchas cosas, pero en lo que se refiere a cancha, yo creo que es bien importante que el niño sepa que el futbol no nada más es jugar. También el futbol es aprender, conocer, saber nuevas técnicas, hacerlo con constancia. Yo sé que hay muchas ocasiones en que de niño, pues lo único que nos gusta es que nos den un balón y nos pongan dos porterías y hacer dos equipos y jugar. Pero no, hacer algunos ejercicios básicos como de técnica individual, mejorar tu condición física, trabajar un poquito la situación mental, alimentarte bien, incluso ser un buen estudiante en la escuela. Son fundamentos básicos para que un jugador tenga mucha mayor capacidad en su desarrollo y después sea mucho más capaz a la hora de llegar a ser futbolista profesional. Bueno, básicamente lo que nos estás diciendo es que jugar al futbol no significa solamente patear un balón. Por supuesto que no. El futbol es como la escuela y quienes hemos tenido la oportunidad de jugar por muchos años y que quizá no terminamos una carrera profesional como hubiéramos querido, hoy nos damos cuenta que el futbol es como la escuela. Aprende, te disciplinas, tienes que hacer más o menos los mismos hábitos que un estudiante normal. Entonces creo que el jugador hoy tiene que pensar más en eso, tiene que estar más preparado, tiene que saber que el compromiso ya no es solamente en la cancha, sino fuera de ella, ¿no? Con la sociedad también el jugador tiene una gran, gran responsabilidad y un gran peso. Así es, Ramón, pues bueno, tú tienes o más bien tú jugaste los dos lados de la frontera en México en grandes instituciones, en Chivas, nomás por mencionar la primera, ¿verdad? Estuviste de este lado. ¿Qué le puedes decir a toda la afición de aquí de Chicago que está viendo cómo crece el fútbol norteamericano, la MLS? ¿Qué es más factible que un jugador que se hace aquí quiera jugar en la MLS o trate de ir a México? No, pues que no se ponga límites, que no ponga fronteras, la verdad es que el que tenga capacidad, que la aproveche y sobre todo yo mi mensaje es a todos los niños es que realmente les gusta el fútbol y quien les gusta que lo practiquen, que sueñen, que se ilusionen, que en el fútbol y en la vida nunca se deja de saber y de conocer y sobre todo de aprender. Y yo estoy seguro que en ciudades como Chicago, que es una ciudad importante, grande, con un gran número de gente mexicana y de paisanos y de latinos, se pudiera, muchos de ellos, jugar pronto en el fútbol profesional, ya sea aquí en Europa, en México, donde sea, pero que lo aprovechen porque ese país ofrece muchas oportunidades. Oye Ramón, pues muchas gracias, agradecemos infinitamente a Jarritos que hace posible que vengas a visitar la ciudad de los vientos, que compartas con toda esta afición futbolera, no vamos a mencionar equipos, pero sobre todo que vengas y pues dejes toda la experiencia que adquiriste a lo largo de toda tu carrera. No hombre, pues muchas gracias, también para mí es un placer estar acá con ustedes en la ciudad de Chicago, agradecer nuevamente a Jarritos, a Copa Jarritos por la invitación y bueno pues esperamos que este fin de semana sea todo un éxito por acá. Gracias Ramón. Gracias a ti. Gracias.